Me gusta que me llames señorita Contigo yo me siento afrodita Cuando me tocas muy la 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 Así la 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 Cuando debo irme Todo me hace me gusta que me llames señorita No quiero ni pensar en despedida Cuando me tocas la 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 Así la 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 Cuando debo irme Todo me hace elegirme por ti Tus labios me desviste Me besantó Tus besos me hiciste Me enredó Tus labios me desviste Tus labios me desviste No lo 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 ¡Suscríbete!